¡Sí, Laurita! Nosotros seguimos porque tenemos un programón como todos los jueves. Tenemos a Diego Machado, te cuento. Él es de Venado Tuarto, tiene 34 años, le gusta la música desde los 10 años. ¿Algún día le gustaría cantar con Tapari o el maestro Antonio Ríos? Con Tapari, aunque la otra vez te hicieron un tema impresionante, Tapari lo que canta, eh. O con Antonio Ríos, que lindo, el maestro. El maestro Antonio Ríos impresionante. Lo nombro y me da ganas de bailar, nunca me faltes. ¡Oh, clásico! ¿Suena ese? Todos a bailar. ¿Qué te parece? Increíble, Martín. Bueno, con nosotros, Diego Machado. ¡Diego! ¡Fuerte ese aplauso! ¡Hola, Diego! ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Así que te gustan los temas de Tapari? Sí, Antonio Ríos, un variadito. Tapari canta alto, eh. No sé, yo lo he escuchado últimamente con los temas. Bueno, el tema que trajiste hoy, bastante alto, eh. Sí, sí. No es fácil, pero bueno, hay que... No, no, pero re lindo, re lindo. ¿Y estabas en una banda o no? Sí, estábamos... Habíamos formado una banda, empezamos con mi hermano, un amigo. Y, bueno, salimos a tocar un par de veces, hacía unos asados y... De un día, bueno, en un cumpleaños, nos llamó un amigo, Raúl Vergara. Raúl, sí. No conocía ahí a este señor, que siempre nos ayudó y, bueno, el que me insistió venir acá. Y un saludo grande para él. Y, bueno, ahí lo empezó a insistir, insistí, que estaba bueno lo que hacíamos. Y, bueno, empezamos a ocupar otros chicos, viste, otros... A armar la banda. Claro, a armar. Primero empezamos con guitarra, teclado, cantante y güiro. Bueno, y como sonaba bastante lindo, viste, había chicos que llegaban y... Tocaban algún instrumento y se iban sumando, así que, bueno, sonamos una banda de menos... Buenísimo. Menos 10 músicos. Qué lindo, todo en vivo. Todo en vivo, sí. Y, bueno, la banda se llamaba... La banda de Raúl. La banda de Raúl, exacto. Así que, bueno, tuvimos un añito y, bueno, después se empezó a separar. Pero todo puede volver. Sí, sí, todo puede volver. Ojalá, ojalá, Dios quiera. Imagínate que tuvimos un... ¿Cuántos tuvimos? ¿Un año y medio sin poder hacer eventos? Claro. Sin poder hacer shows, así que... Ahora está difícil, pero bueno. Cuando empiece se va a venir con todo y ahí es la gran oportunidad para formar de vuelta a la banda. Hay que perder la esperanza. Exactamente. Bueno, Diego, ¿está todo listo, señor director? ¿Todo listo? ¿Suena? ¡Canta, Diego! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Está sioplando el viento. Dicen que está nublado. Y si llega a llover, no te preocupes, ya está cuidado. No me des más, amor, que no te voy a perderlo. Tampoco sé mentir, no creo no merecerlo. Siento que recibo mucho amor, mucho más a ti, yo te estoy debiendo. Pero con eso ya basta, déjame, amigo, ya de todo el reloj. Demasiado para mí, dices de amar en esta vida. Porque llenas de alegría, todito mi corazón. Demasiado para mí, dices de amar en esta vida. Porque llenas de alegría, todito mi corazón. Siento que ya no puedes controlar tus sentimientos. Y me da pena que no te des cuenta, que me alcanzó. Demasiado para mí, dices de amar en esta vida. Porque llenas de alegría, todito mi corazón. Demasiado para mí, dices de amar en esta vida. Porque llenas de alegría, todito mi corazón. Que llenas de alegría, todito mi corazón. Guau, impresionante Diego Qué voz, tremendo Impresionante y labudo que canta Yo cuando dijo Tapari, por eso le pregunté Le digo, mirá que canta alto Impresionante nuestro amigo Diego, tiene que estar cantando Y hay algunos temas de Antonio Ríos que también le gustaría cantar Que también tienen tonos altos Antonio Ríos también, no, pero Tapari canta más alto Más alto Sí, se va para arriba De Antonio Ríos que te sabe Todas A ver un poquito Nunca me falta el más Te animás un poquito a Capri Nunca me falta, a ver cómo sería Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, que te adoro Tú eres la mujer que he soñado Que me haces muy feliz Que cuando no estás Me falta el aire Como a mí con los gigantes Eres la razón De mi existir Guau, impresionante nuestro amigo Diego Sorprendente Que guau, que lindo Lo estábamos acompañando Me imagino que vos Cuando hay una reunión de familia o algo Vamos a hacer un asadito Vamos a cantar unos temas Traete el micrófono un mensaje Traete el micrófono Pasaron el número de teléfono Así la gente te puede convocar también Impresionante Sí, sí Eso está bueno ¿Cómo te pueden ubicar a vos? ¿Para algún show? ¿Vos hacés show si te llaman? No, por ahora no Pero sí Puede ser, puede ser Sí Claro, yo ya lo quería convocar Pero tú estás enseguida Reproductora, productora, ¿no? Y nomás te arman la banda No, porque por ahí uno se reúne O en familia O con las amigas Y cantamos para hoy Sí, eso lo hemos hecho Lo hemos hecho así un par de veces Antes de la pandemia Lo que pasa es que debe tener una fiesta Y dice Bueno, quiero que esté Diego Siempre hay algo Marín Siempre tenemos algo Para festejar Y ahora que se va a poder habilitar De a poquito Se está habilitando los eventos Por supuesto Impresionante Bueno, tenemos a nuestra amiga Nano Báez Que te va a dar una devolución Impresionante Bueno, primero que nada Me sorprendiste Impresionante Sí, a todos Tenés una similitud Con Rodrigo Taparí en la voz Viste, tiene el timbre de voz Sí Bueno, nada Seguí para adelante Cantás muy bien Lo mismo que le dije a la otra chica Si vos creés en vos mismo Vas a llegar muy lejos Y si tenés los sueños que tenés Seguí Seguí para adelante Que vas a ver que hay Tiempo al tiempo Todo se cumple Exactamente No, no Muchas gracias Gracias Bien fuerte el aplauso para Nano La devolución de Nano Bien Ella estuvo cantando en el Broadway El fin de semana pasado ¿No? El otro Bueno, estuvo cantando en el Broadway Por ahí tenemos No importa Estuvo en el Broadway Sí, sí Nos cuenta el 26 de julio 26 de julio Hace poquito Hace re poquito Impresionante Así que bueno ¿Te anotaste alguna vez Algunos de esos concursos y eso? No, era la primera vez La voz y esas cosas Bueno Mira, te podría Porque tiene Sí, Diego Claro que sí ¿Tiene con qué? Diría el coche Imaginate que nosotros Ya lo queremos llamar para fiestas Ya lo que ya te quieren contratar Ya lo queremos convocar Raúl, le vamos a decir a Raúl Andar juntando a los músicos Me gustaría algún día Representar a Venado Tuerto Musicalmente Claro, mira que lindo Lo hemos hecho con Raúl Con la banda Claro, claro que sí Hemos ido a tocar San Eduardo Con las fiestas de las conservas Me decía Raúl Impresionante Fue muy lindo todo Pero bueno Impresionante Lamentablemente la pandemia Y viste, estamos todos iguales Mira Acá yo terminé la televisión Bueno Un saludito grande Sí, igualdad A mi señora Que me acompaña La filmadora A mi filmadora A la filmadora, sí A los chicos de Servimax A mi mamá A mis hermanos Seguramente me están mirando A los chicos del refugio Y bueno A los pichichos también ¿Del refugio canino? ¿Eh? ¿Del refugio? Un partido Un equipo de fútbol Ah, claro Yo pensé que refugio Refugio canino Digo, de los perros Los pichichos, dijo Sí, sí No, no, los pichichos Es un grupo que tenemos Ah, pichiche Digo, los pichichos del refugio Son los perritos del refugio canino No hay un grupo de amigos que tenemos Ah, está bien Bueno Diego, muchísimas gracias Gracias Fuerte ese aplauso para Diego Impresionante Diego nos deslumbró Con la voz que tiene Laurita Qué impresionante Como dijo Nano La voz muy parecida a Tapady Y por eso ya lo queríamos convocar Para las fiestas ¿No? Increíble Laurita ya se lo quería llevar Sí, ya me lo quería agendar al número Sí, hay que tenerlo en cuenta Qué impresionante Sí Impresionante Y aparte No, no, muy buen cantante Me quedé pensando en el refugio Refugio de los pichiches Yo pensé que eran los pichichos del refugio Bueno y de paso Clarita vino de ahí Sí, va el saludo para todas las chicas del refugio Sí, le mandamos un beso grande Sí, un beso para ellas Seguimos Seguimos Seguimos